Un millón de familias serán beneficiadas. El presidente Luis Abinader explicó ayer que las tradicionales ayudas que otorga el gobierno para Navidad se efectuarán este año por medio de tarjetas electrónicas para evitar el acto indigno de que la gente tenga que hacer filas para recibirlas. Abinader indicó que este año se otorgarán un millón de bonos de la misma forma en que se entregan las ayudas del Progresando con Solidaridad ProSolid. Así es que esas fueron las palabras del presidente. Yo pienso que es una modalidad interesante que debiera mover a ver su análisis. Y estas imágenes que ustedes ven ahí es el momento en que se entregan de la forma tradicional las famosas cajitas navideñas, que luego viene la queja de que no tienen nada, de que le llegan a dañar algunas cosas, que se dañaban. Bueno, vamos a ver. Yer Jan. Miren, sí, entiendo que sí. Es una medida muy buena. Entiendo que con esto se rompe, con esa tradición asquerosa que se utilizaba anteriormente, que la utilizaron todos los partidos. Dile indigna, quítale la asquerosis, dile indigna. Indigna. Indigna, sí, hombre. Pero tú estás viendo esas imágenes. Colócame las imágenes. No, no, pero dile indigna para que Rey Peña no se confunda, porque como yo le digo a Queroso, pero eso es de cariño. Ah, bueno. Miren, pongan las imágenes para que ustedes vean, porque yo no quiero utilizar esa palabra tan suave de indigno. Señora, ahí machucaban a la gente, como se dice popularmente. Ahí se daban trompadas y se hacían de todo. Una forma vulgar de entregar las canastas, esas cajitas, que a veces todas rotas, se botaba todo lo que tenían. A veces ellos tratando de tomar una caja, la desbarataban. Y entonces ninguno se quedaba con nada, porque todos lo querían todo. Y entonces es importante destacar que el gobierno de Luis Abinader ha tomado la decisión de que no se entreguen de manera física, además de que tampoco se podría por la cuestión de la pandemia. Pero ojalá y se lleve a cabo de esta manera, que se entreguen estas ayudas de la manera electrónica, si se quiere. Y además de que va a llegar a la gente que realmente, de acuerdo a ProSoli, la necesita. Porque se supone que todo aquel que tiene una tarjeta de solidaridad es porque la necesita. Y entonces, qué bueno que esa ayuda llegue a esa gente, a esa clase. Porque, ¿qué hace el gobierno, por ejemplo, mandándole una canasta o una caja navideña a Francis Rodríguez? ¿Qué hace el gobierno mandándomela a mí? Yo no la necesito. ¿Qué hace mandándosela a...? No te la mande, que ahora todo lo que llega está necesario. Entonces, es importante. Unos puecos que llegaron en Navidad. Qué bueno. Unos puecos. Ahí yo los reparto. Qué bueno que Luis Abinader haya tomado y el gobierno haya tomado esta decisión de que se entreguen estos bonos navideños, ya no cajas, sino bonos navideños, de manera electrónica y que le llegue de manera directa a la gente que la necesite. Entiendo que es la mejor manera, por el momento, es la mejor manera. Y ojalá eso que ustedes están viendo, esa imagen, nunca más vuelva a repetirse en nuestro país. Porque se supone que este es un país que ha avanzado demasiado para estar con ese populismo, con esa... Miren eso. Eso es lo que es de pena, señor. Y que un gobierno se preste. Lo hicieron todos los gobiernos pasados. Desde Balaguer, Lionel, Danilo, Hipólito, todos lo hicieron. Esa forma tan vulgar de entregar estas canastas burlándose de la gente, porque eso es una burla. Ellos saben que eso no le va a resolver ningún problema a esas personas y se convierte en una burla, en un show, en un circo que a los políticos les gusta para promover el populismo. Así que yo espero que esto nunca más se vuelva a dar en la República Dominicana. Y qué bueno que Luis Abinader haya tomado la decisión de entregarlo de manera electrónica a través de la tarjeta Solidaridad. Bien. Buenos días, Carolina Medina. ¿Cómo estás? Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Sigo aquí inmediatamente, ¿verdad? Si tú quieres. Sí, mira, veo con mucha tristeza y pesar algunas personas o cantidad de gente que esta tarjeta o esta ayuda que ha estado entregando el gobierno con el tema de la pandemia, pues sea, lo que hacen es que venden la tarjeta, le dan los 2.500 pesos los 5.000, cuesta 2.500 por entrada, por partida, y la venden hasta en 1.000 pesos. Y a veces entonces tú te preguntas, lamentablemente no hay forma de determinar quién lo hace o cómo para sacarlo del sistema. Deberían de ser eliminados y dárselo a sí quien realmente lo necesite, que vaya a consumirlo en productos. ¿Tú crees que puede pasar lo mismo con el asunto del bono navideño que va a dar el gobierno a través de esa tarjeta? No entendí la... Ok, yo, por ejemplo, mira... Sí, sí, totalmente, claro. El presidente Binader explicó que en vez de dar la caja... Que lo hacen, lo van a hacer, lo hacen porque conozco gente de manera directa que los realizan. Más allá de este pequeño grupo de personas, que no sabía cuál es el término para utilizar hacia ellos, donde hay tanta gente con necesidades y que por propias debilidades tal vez del sistema o de ciudadanos inconscientes... Ponle estos despauperados. Bueno. Despauperados. Sí, una palabra fina que no le gusta ayer ya muy temprano. No, a comer no me gusta lo eufemismo. No me gusta lo eufemismo. Me gusta hablar claro que el pueblo... Despauperado. Desbaratado. Ajá, desbaratado eso. Entonces, más allá de esto, que es una parte que en lo particular me indigna mucho porque es un esfuerzo extraordinario que está haciendo el gobierno para ayudar a gente que se supone que lo necesite, estén dando esto ahí a lo que el otro le ofrezca. Sacando estas situaciones que se han estado dando con las ayudas del gobierno, con el tema del COVID, estas ayudas sociales, es una iniciativa que debemos de valorar muchísimo. Por Dios, durante todos estos años hemos hablado de lo denigrante que es para el ser humano, para esos viejitos, para esas viejitas, para esos niños, para esos padres que llevan sus muchachos para ver si consiguen una o dos cajas, exponiéndolo a este tumulto de gente, esas filas, que no se le puede llamar filas, pero ese grupo de gente tirándole esas cajas. La indignación que esto causa al ver estas imágenes que veíamos cada año, año tras año, tal vez es el momento en que esto pare de manera definitiva. Aparte de que se usaba de muchos funcionarios, que son los que manejan el plan social, los que tienen acceso a distribuir las canastas navideñas o cuando llegan, lo utilizaban mucho para favorecerse en el sentido de que en la comunidad, de que en los sectores lo veían como la persona que más ayudaba o que más daba, o el político más funcional, sino sencillamente es un trabajo que ellos realizan estando en esa función de distribución de ayudas sociales. Tal vez podríamos cortar o ir cortando con esto que se da de ver al político como esa persona que te resuelve cuando son trabajos que le corresponden a nivel institucional. Ya cuando empiece a digitalizarse, a especializarse este sentido de ayudas a través de forma electrónica, pues contaríamos un poco con ese populismo que nosotros conocemos. Y eso de ver a ese funcionario que te está dando esa ayuda de manera directa en el barrio, que llega la encargada del partido de base, que le dan 100, 200, 500 cajas. No, vamos a dar fulano. Fulana es la que nos resuelve. No. Entonces, esto es importantísimo y muy bueno. Esperemos, ya para cerrar, que otros mecanismos, ya sea de ayuda, de trabajos o de colaboraciones del gobierno de manera directa con la ciudadanía, se puedan hacer de una manera o de una forma más mecánica, cortando un poco esos lazos de funcionarios con el pueblo para ir nosotros acabando un poco con ese populismo tan dañino que conocemos en nuestro país. Francis, bueno, eso es parte de la idiosincrasia política. Obviamente que no hemos acostumbrado, el pueblo se ha acostumbrado a recibir como un favor lo que no corresponde por derecho. Si se habla de que el Estado se conforma por la producción, es decir, se sostiene en base a lo que pagamos de impuesto, eso mismo, los planes de desarrollo que podríamos estar en infraestructura, vías terrestres, edificaciones, oficinas, servicios médicos, sociales, todo. Entonces hay una parte que se utiliza para repartir como favor lo que se debe dar por derecho. Los funcionarios que están en el momento se aprovechan de eso y es lo que le da rating, el rating de popularidad, mientras tiene la paca, mientras tiene el dinero o tiene la fundita, ese es el hombre que más lo buscan, que más da, que más esto, y es el que merece ser diputado. ¿O merece ser alcalde? En ninguna de las actividades ha demostrado que tiene capacidad para alcalde, ni para diputado, y mucho menos para ir a la función pública. Lo único que se ha aprovechado de los favores que da el Estado para que se distribuya, porque tampoco el Estado nos garantiza, tradicionalmente, que cada dominicano coma en su casa. Obviamente que yo reconozco que en San Francisco de Macorís, y disfruto verlo, no para que se mantenga así como indigente la gente comprando en el comedor económico, sino que por lo menos quienes no tienen nada, saben que a las 11 de la mañana pasan por ahí, cualquiera le da 10 pesos y comen. Eso es lo que me gusta. Pero de ahí a que el Estado se convierte en el Estado benefactor, no es de cuando Balaguer, es de cuando Trujillo. Pero no es de cuando Trujillo, es de más atrás todavía. Históricamente, el Estado ha sido benefactor, que para mantener una población a su favor, se reparte algo del botín. Entonces, tratamos al Estado como un botín. Entonces, esto es una realidad que vive, y que nosotros tenemos que superar, basado en la educación, en las oportunidades que se dan en la República Dominicana, que se deben dar en la República Dominicana. ¿Para qué? Para que desde el más chiquito hasta el más grande, tengamos oportunidad de desarrollar cualquier actividad, la que a usted le guste, y que rinda económicamente para el sustento de su familia. Ahí sería el momento ideal. Entonces, yo estoy de acuerdo con que se dignifique la repartición. Que no se lleve a un ring donde el que es más tíguere le importa un bledo, que la señora, la viejita, que está ahí, o los niños, que lo meten también, reciban una cajita para llevarla a casa, a su casa, para cenar el 24 de diciembre. Pues si es para dignificar y os regular también, ya no habrá entonces jeques o grandes políticos que son los que más reparten. Se va a ir reduciendo entonces. Sino que el Estado está repartiendo las raciones racionalmente y dignamente. Pues yo estoy de acuerdo. Claro. El método que inaugura o que va a inaugurar el Presidente de la República tiene esas ventajas. La pregunta mía es ¿habrán quejas? ¿Habrán quejas? Porque primero, este es un país donde la gente se quiere. Pero de lo que le gusta el desorden. Pero de lo que le gusta el desorden. No, y los que no les gusta el desorden van a decir, bueno, pero ¿qué van a dar? ¿Cuál es la cantidad? No se ha dicho. Todavía. Todavía no se ha dicho. Eso anda por los mil pesos ya. Mil pesos. Ponle tú que le pongan mil pesos. Ahorita dicen que los mil pesos no le alcanzaron para nada. Eso es una chilata. El problema va a estar en lo que tradicionalmente repartían y como este es un periodo nuevo con políticos nuevos no van a tener estreno de ser lo más brillante repartiendo para ganar adectos. No lo van a tener. Yo lo que pienso es que no deben darle nada. ¿Que no deben darle nada? No, nada. Ah. Eso de estarle dando a la gente. Estoy de acuerdo contigo. Usted como, usted como gobierno lo que tiene que garantizarle es salud, salud de calidad a su país, educación de calidad a su país. Ahí. ¿Tú ves? Ese tipo de cosas, sobre todo esos dos aspectos, esos dos renglones. Y si usted le garantiza eso, yo le voy a decir una cosa, una cajita que te dé, mil pesos que te den, tú vas a comer un día o dos, un día o dos a lo sumo. Y el reto del año, los 363 días que tú, que no te dan la cajita, que no te dan los mil pesos, ¿qué tú haces? ¿Tú estás vivo? Se presume que tú encuentras de dónde comer. Por eso, eso es un populismo. Y eso también es un populismo. Lo único que ha cambiado es la manera de entregarlo que es menos indigna, ¿verdad? Con relación al pleito que se armaba en los molotes de la entrega de la caja. Pero yo pienso que un gobierno debe emplearse a fondo en la consecución de un sistema de salud adecuado y que llegue a todo el dominicano. Un sistema de educación adecuado y que llegue a todo el dominicano. Y algunos beneficios marginales en ciertas cosas. Por ejemplo, esos beneficios de esas enfermedades catastróficas, esos son programas importantes e interesantes. ¿Por qué? Porque son enfermedades que no todo el mundo puede asumir. Una diálisis tres veces a la semana, oye, no lo soporta mucha gente. Primero, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista del bolsillo, menos. Si fuera pagando. Y emocional. Claro. Entonces, ese tipo de cosas sí. Pero esto de la cajita, yo fuese a Binader, claro, Binader es un político, está comenzando en la política. Estrenando. Estrenando. Exacto. Sabe que hay tradiciones que no se pueden romper con una mocha como el que corta una caña de azúcar. ¿Verdad? ¡Zup! Un corte y entonces quitarlo porque entonces también se lo van a comer. pero en definitiva yo pienso que el Estado lo que debe moverse es hacia no dar nada pero sí proveerle a la nación sobre todo a esos pobres a los que menos tienen proveerle la posibilidad de una de una vida digna con educación, salud y el apoyo del Estado el apoyo del Estado en ciertos aspectos en que la sociedad o la ciudadanía o esa persona no puede asumirlo como el tema de las enfermedades catastróficas. El comedor económico yo pienso que está muy bien que el que no pueda comer en su casa porque no tenga para poner un plato en la mesa pero consigue cinco o diez pesos va y come en un lugar de manera adecuada eso está bien eso está bien eso me parece correcto pero dentro de la hay que romper con ese populismo y dejar de dar porque nos vamos a pasar la vida teniendo una sociedad mutilada atrofiada por el asunto del dame y lo mío así que la gente dice este es una sociedad del dame así que la gente y lo mío incluso donde está lo mío fulano pero eso es un amigo que te conoce que te ve hacía tres meses tú no me vas a dar nada deme algo eso es lo que se oye en la calle incluso ese mismo sistema del dame está tan arraigado en nuestra sociedad que de ahí viene los buscones los buscones que aunque realizan una labor en un momento de servicio te hacen una fila te buscan un documento es un servicio indirecto o informal porque lo correcto es que tú vayas a una institución aunque hagas una fila recibas tu servicio ¿ves? sin mayores contratiempos entonces la sociedad misma hay ayudantes informales que enfrentan la estructura burocrática de la república se llama muy buena definición rompen o aguantan la estructura burocrática se ha eliminado disminuido disminuido bueno cuando leonel fernández entró en el primer gobierno ese fue uno de los pilares y de hecho lo pudimos apreciar y seguimos apreciándolo pero me refiero a a que ha durado 20 años y todavía todavía está ahí tenemos una cultura del dame lo mío entonces ¿por qué? porque en la justicia desaparecieron casi totalmente casi totalmente ahora para los políticos yo les voy a decir algo para los políticos eso tomará más tiempo porque de hecho se forman estructuras políticas que son movimientos electorales que sólo de esa manera se conservan y se multiplican por lo que dan de hecho esto es recurrente mi comentario yo no podría asistir a ser candidato ni a regidor si es como lo que se ve que se está proyectando en cuanto a lo que cuesta una campaña de hecho yo todavía creo que debo a menos que un partido grande te asuma correcto por ejemplo si un partido grande te asume te asume te proyecta y entonces tú montado en esa plataforma puedes llegar pero sólo sólo va a ser difícil porque hay que repartir y mucho es decir que desde ese día tú te conviertes en padre en padre familia de una comunidad entera de legión una legión de votantes por eso es que hay que evaluar la distribución de los fondos que se le entregan a los partidos políticos no es equitativo para nada porque entonces qué capacidad tiene un partido minoritario de competir con un partido grande o sea nunca será equilibrado en la lucha por llegar al poder en llegar a esos cargos que buscan como partidos por ejemplo Alianza País PHD compite con los recursos que se le entrega el PLD que se le entrega el PRM o sea ese mecanismo yo entiendo que no es justo y ni democrático siquiera porque es que no hay oportunidad no hay forma posible de que un partido pequeño con esa cantidad de recursos pueda competir con uno grande pero Carolina también los partidos pequeños tienen que hacer un pequeño esfuerzo por lograr militancia vamos a poner un caso específico el caso del partido independientemente de que Leonel Fernández duró 12 años en la presidencia y naturalmente eso le arrastra un liderazgo importante un grupo de gente que le sigue pero iniciando incluso ahora mismo está trabajando fuertemente para fortalecer su partido o sea yo no veo ningún otro partido además de él de la fuerza del pueblo y del PLD que lleve una trayectoria tan bien definida porque tampoco es que tú te vas a aparecer cada cuatro años con un discurso ya rancio quemado a convencer a nadie para entonces que te estén dando recursos por eso yo siempre preguntaba que hacía Guillermo Moreno que hacía el PHD mis amigos del PHD Emilio Gori ese grupo de gente el éxido el éxido el éxido Paula mi amigo también pero que cuántos reciben qué hacen en qué se pasan los cuatro años mira qué pasa cómo tú le pones por ejemplo 100 millones de pesos a un partido y cómo hace un partido pequeño un congreso de esos niveles no hay forma a nivel económico te lo digo porque yo conozco las actividades por ejemplo de PHD no sé pero sí de Alianza mira tú mover 10 15 gente sin un peso sin nada y tú lo debes de saber y la gente debe ser oye me salí se convoca y salen 10 o 15 a las comunidades a afiliar ciudadanos a orientarlo con su visión política sea cual sea la gente está acostumbrada en este país Danilo Medina lo dijo al final Danilo Medina lo dijo al final no que los compañeros pero escucha lo que él dijo perdón es lo que dijo Danilo al final los compañeros no quisieron trabajar porque por la logística o sea que no había cuartos y no me dan cuartos pero es que esa es la costumbre esa es la sociedad dominicana de esa cultura populista que Francis habla vamos a la llamada por favor adelante buenos días con el perdón de ustedes adelante buenos días buenos días buenos días adelante quien nos habla el licenciado Miguel Martínez les habla buen día profesor buenos días licenciado los partidos pequeños ocurre que muchos partidos muchos partidos pequeños los dirigentes dirigentes locales se ponen como una oreola y son los más los más serios los más que se yo entonces la gente que tenemos a veces deseo de ser de estar con ellos de colaborar de adherir como que decimos caramba pero entre tanta seriedad y tanto asunto no cabe la persona mortal entonces eso yo creo que debemos ir cambiando esa mística y entender que somos seres humanos y que estamos sujetos a muchas cosas y hay que sumar porque hay gente que tiene muy buenas intenciones a veces los dirigentes los máximos tienen muy buenas intenciones pero aparecen unos que son los inmaculados entonces te dicen bueno acá pero yo que soy una persona que tengo como estos errores yo no quepo y entonces vamos a y hace falta esa gente porque realmente se les ha notado que tienen muy buenas intenciones pero no pueden calar o los que boronean entonces al final se le llevan todo de una vez y por todas porque dejan caer con eso yo no quiero que me dejen caer yo no estoy de acuerdo con la dádiva que se sepa pero es triste y esa es la realidad maestro en el caso de Alianza País que siempre el candidato Guillermo Moreno siempre es el candidato no yo supongo que ya Guillermo no va a ser el candidato pero no pero en el PHD también en el PHD que me diga él y si no Paula que tiempo siendo presidente de ese partido tiene pero ponga Leónel Fernández va a ser el candidato también pero Leónel Fernández nuevo no es nuevo nuevo en la fuerza y dirigentes de la juventud de los máximos dirigentes con 60 años no solo en ellos en todos los partidos ya entonces hay que ir cambiando acabando con eso es lo que yo entiendo buenos días son unos viejos con el corazón joven no no eso es sinvergüenza mira Amado quiero hacer un comentario Francis perdón lo que tú te referías de ese populismo y de ver a esos funcionarios en las instituciones como los dioses que van a ayudar y a colaborar eso lo podemos extrapolar a nivel legislativo y esas partidas que reciben los legisladores de esas ayudas sociales da pena porque ciertamente es una sociedad con mucha precariedad y necesidades pero que pasa cuando tú como legislador como diputado como senador tiene un grupo de gente detrás de ti que tú le das la receta lamentablemente que a veces no lo tienen como hemos visto casos que la gente no tiene para comprar sus medicamentos porque el estado no ha garantizado eso que para la comida que el sim para la casa y todas esas cositas hacen que la gente vaya mirando a ese político como la persona más buena más solidaria y todo ese tipo de cosas que al final los conllevan a que den un voto por él no porque tenga la capacidad y las condiciones para estar en un puesto público el tipo que resuelve pero un candidato de diputado tiene que gastar casi 30 40 millones de pesos lo que pasa es que tú no le puedes tampoco sujetar a que él se vea caminar entre su gente que lo votó que le dio su apoyo y aunque él demuestre que está haciendo gestiones para que la colectividad se beneficie que no para que un grupito se beneficie no lo van a comprender lo van a fogonear y tú y un legislador está para que la sociedad lo comprenda la gente no entiende eso no pero oye una cosa no espérate no pero escúchame pero te estoy diciendo es que lo van a fogonear ahora bien no pero esa es la realidad pero yo estoy describiendo lo que es pero que me importa a mí que crean o no crean lo que tú tienes que hacer es tu función para la cual tú fuiste elegido pero es que no te han elegido bajo la esquema de que tú tienes una capacidad y para lo que tú fuiste elegido bueno es por lo que tú das pégate de la ley el que tú das oye 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 ese crossover esa transformación oye 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 díselo desde el principio antes de tu votar de tu pedirle el voto para que vean si te van a apoyar díselo desde el principio es que la sociedad tiene que transformarse la sociedad tiene que desprenderse y entender que para subsistir en la vida de un país que está compuesto por el trabajo que todos realizamos por la por el comercio y por los impuestos que para distribuir lo que le ponemos en la mano a los políticos está consensuado ya en la cúpula como van a ser los negocios hay que deprenderse de eso para transformar esto hay que tomarse de la mano y decir no más y frenar ahí y que cada quien reciba lo que le corresponde por derecho no más de ahí Junior tócame a Junior te acuerdas que te dije Junior que mientras no se resolviera aquí el problema del sistema de votación y que mientras estemos dando cuartos y necesitamos tanta gente para ganar una elección la corrupción no se va a acabar me acaban aquí ellos inconscientemente de dar la razón no se va a acabar la corrupción mientras necesiten estar tantos cuartos y tener tanta gente para poder ganar una elección ponchalo ponchalo allá Junior bien vámonos vamos a continuar señores vamos a continuar con la pregunta del día ¿cómo valora usted que el gobierno ¿cómo valora usted que el gobierno entregue bonos navideños en tarjetas solidaridad? esa es la pregunta con cuartos bueno vamos a ver vamos a ver Armado dice que no que no le entregue nada